Venga, que con tantas burbujas como tiene la casera, este cartel tenía que subir solito. Esta no es casera, casera, pero está de oferta y las burbujas ya las mete usted soplando con una pajita. Ya sabemos, el peligro es súper ritmo, joven, ninguno. O sea, marca blanca, para auténtica, la casera. Pues yo no sé que viene tanta queja. En todas las residencias tienen un archivo de estudiantes. Sí, pero no las estudiantes en un archivo. ¿Pero qué es este agitamiento? Mira, papi, que disfrute el fresco. Hijo mío, eres un monstruo. ¡Vamos, con ganas! Que ya casi están fresquitas. ¡Porreír. Pero es que no puedes dejar de robar ni un minuto. ¡Sí, es para ti, Kari! ¡Los angelitos! ¡Papi! ¡Dame la casera! ¡No! Pero, ¿quién me ha enganchado esto aquí? ¡Dale! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí estamos! No sé, al final, ha compensado. ¡Pedazo, pintó la casera!